¡Vamos allá! En Alemania existen maravillosas rarezas como esta, bebida de avena en botella de cristal. Pero en la mayoría de los casos, las bebidas vegetales vienen en Tetrabricks. Aunque este envase parece solo de cartón, en realidad contiene dos materiales más, aluminio y polietileno, es decir, plástico. Y esto hace que su reciclaje resulte muy difícil. Así que la mejor opción, haz tu propia bebida de avena. Vierte en la licuadora todos los ingredientes y bate bien hasta que la mezcla sea casi blanca. Ahora, cuela la bebida para que no quede ningún rastro sólido. Si quieres que te quede más líquida, puedes colarla dos veces. Y listo para beber. La puedes guardar en la nevera hasta cinco días. Si cuando la saques y se ha separado un poco el líquido, no te asustes. Agítala y como nueva. Y si te aburres del sabor, puedes añadirle frutos secos, cacao o lo que se te ocurra. De hecho, si tienes alguna idea de cómo mejorar esta bebida, será muy bienvenida.